Corea está ganando popularidad en todo el mundo por su música, películas, dramas y comida. Pero lo que hace que la gente se quede más tiempo en Corea probablemente no tenga nada que ver. Corea se vuelve aún más atractiva cuando conoce sus cosas ocultas. Su comodidad en la vida cotidiana es uno de los factores importantes de esta atracción. Y las razones de esto probablemente sean desconocidas para muchos extranjeros. Por eso hoy verás cosas que solo pasan en Corea. Paraguas del sol en los pasos de peatones, abrigos del frío en las aceras. Corea tiene cuatro hermosas estaciones diferentes. Sin embargo, sus desventajas son el sol abrasador del verano y las temperaturas invernales extremadamente bajas. Corea ha desarrollado soluciones para cada problema para consolar a sus residentes. Es posible que hayas visto estos paraguas gigantes mientras cruzabas las calles de Corea. Haz un calor abrasador en Corea en el verano. Y se supone que los paraguas protegen del sol abrasador cuando la gente espera para cruzar la calle. Los paraguas, que se sabe que solo se encuentran en Corea, son tan preciados como lo son. Corea tiene una tasa de natalidad baja. La razón por la cual las personas mayores estudian en las escuelas. En Corea del Sur, la tasa de natalidad ha disminuido en las últimas décadas y muchas escuelas se enfrentan a una gran crisis. Entre ellos estaba la escuela primaria Daegu en el condado de Gangshin, que tenía un total de 90 estudiantes. Es por ello que el gobierno aprobó la decisión de que las escuelas con bajo número de alumnos puedan ser atendidas por personas mayores que faltaron a las escuelas por diversas razones en la infancia. Hay vagones bibliotecas en el metro. Los coreanos trabajan muy duro. El número máximo de horas de trabajo por semana ha cambiado de 63 a 52, pero sigue siendo mucho. Si bien el equilibrio entre el trabajo y la vida ha mejorado en los últimos años, las horas extras siguen siendo bastante comunes. Por esta razón, el gobierno puso en marcha vagones bibliotecas especiales en los subterráneos. Tienen estanterías con libros para facilitar la lectura. Los coreanos le tienen miedo al número 4. En muchos países del este de Asia, incluida Corea del Sur, existe una creencia generalizada sobre las consecuencias negativas asociadas con el número 4. El hecho es que la transcripción de la palabra 4 está en consonancia con la palabra muerte. Por ello, intentan utilizar este número 4 en ningún lado. Por ejemplo, en los ascensores se sustituye por la palabra F. Los estudiantes de secundaria aquí estudian hasta la medianoche. Los niños coreanos aprenden mucho. Los alumnos de primaria estudian de 9 a 18. Los de secundaria regresan a casa a las 22 y los de último año pueden quedarse despiertos hasta las 1 de la mañana. Especialmente para tales casos, las bibliotecas escolares funcionan las 24 horas. Sin embargo, debido al aumento del abarrotamiento, los niños no se vuelven genios, sino viceversa. Muchos de ellos pierden interés en pasatiempos y pasatiempos, ya que simplemente no tienen tiempo para su vida personal. Estudian, duermen mientras viajan y pasan tiempo en las redes sociales. Vagones de metro temáticos El metro de Corea del Sur tiene muchos vagones temáticos dedicados a varios personajes de dibujos animados. Las estaciones son anunciadas por las voces de estos héroes y sus figuras están sentadas en sus lugares. ¡Suscríbete al canal!